Desde el rol que asumió como presidente encargado de Venezuela, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, señala directamente a las Fuerzas Armadas como el factor que hoy sostiene el gobernante Nicolás Maduro. Hoy queda medianamente claro para la sociedad incluso que es una fuerza armada lo que hoy sostiene al dictador y el llamado ha sido muy claro, sin medias tintas, a ese sector importante del país que tiene un rol no solamente en que se hace la usurpación sino también en la reconstrucción de Venezuela. Guaidó ve como principal obstáculo para el cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro la lealtad de la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo asegura que pese a que algunos militares ya han empezado a darle la espalda a Maduro públicamente, hay 160 integrantes activos que fueron apresados y aseguró que están siendo torturados. Pero me quiero decir que el 80% de la familia militar está en absoluto descontento con este régimen. El diputado además enumeró las razones por las que está seguro que el gobernante está solo. Maduro desconoce la crisis, desconoce la migración, desconoce elementos que son y saltan a la vista claramente del que visita Venezuela, el deterioro de la calidad de vida de los servicios públicos, el riesgo de vida que tenemos incluso en Venezuela. Guaidó que resalta el cese de la usurpación del gobierno de transición y las elecciones libres como los tres objetivos principales que se propone alcanzar, afirmó que no sabe quién será el próximo candidato a la presidencia cuando se produzcan comicios libres. Sería extemporáneo hablar de eso, cuando estamos más bien en un proceso de unificar, cuando estamos en un proceso de aglutinar a todos los sectores, lo que sí, para la tranquilidad de todos, nuestra gente sobre todo venezolana, va a haber un solo candidato de cara a ese proceso. Guaidó desmonta el discurso del chavismo de que sus acciones pueden llevar a una guerra civil y señala que en Venezuela el 90% de la población está descontenta, por lo que no hay posibilidad de un enfrentamiento del pueblo contra el pueblo. Además, enfatiza en que está concentrado en lograr que entre la ayuda humanitaria al país y asegura que ya logró el ingreso de 1.700.000 raciones de alimentos para niños en estado de desnutrición. ¡Gracias!